Yeah, yeah, you say, you say, you say, regular, I use You say, 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 you Y en la abuela van tus pizas, abuela van los iPhones, y en la abuela van la leyanda Es una tila y en mi no, en mi no, en mi no, en mi no En mi no, serás un buraco tú solo, y te quemas y te amas cuando Es una tila y en mi no, 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 en mi Yo vim de baixo y para mí es muy moderno Y yo no soy mío en verdad y no estaba cierto Porque él no dio valor Só quis me usar Ahí con mi canción Ahí conmigo Desde mi nariz en mi mar Y en la aula de la constituyza Olaba mi iPhone Y en la aula de la lianda Sinatila en mi no Anya queen No Anya queen Mino Serán sumbuda con tu solo Ni te quemas y te amamato Anya queen Yeah Anya queen Mino Anya queen Mino Serán sumbuda con tu solo Ni te quemas y te amamato Anya queen Yeah Wella' le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- Límite